Y es que la música urbana cristiana no está edificando. Yo creo que hay mucho orgullo. Eso es lo que está matando más a la generación que va a subir. El bando que se ve en comentarios por ahí de que yo soy el mejor en esto. Yo soy el que hago esto. Yo soy que esto. El papá de esto. Yo hoy vi un videito de Randy. En el cual él dice que él es el mejor en el drill. Y Randy tú eres mío. Pero vamos a bajarle ese flow de que tú eres el papá del drill. Sobre una entrevista que le hizo este muchacho Chris Arte a J. Flow. Donde él menciona de una separación que hubo entre nosotros. De Chris Arte a J. Flow en el camerino. Y él que yo lo maltrataba. Que le decía que él era mongol y no sabía leer. Nada de eso. Después de él estar aquí en Chris Arte a J. Flow en el camerino. Que consiguió proyección. Creo que eso lo ha cegado un poquito. Estuviste diciendo como que nosotros estamos abatidos con la salida de J. Flow. ¿Cómo así? Pero el número está ahí. Incluso yo te estaba buscando a ti. ¿Para qué ponchar aquí los videos? Fuera el coro, Chris. Yo quería sentarte ahí a grabar. Y darte una vainita. Bendiciones familia. Esto es Cristiano en el camerino. Porque no es lo mismo desde el altar que desde el camerino. Ustedes son nuestra familia ya. Suscríbase. Comparta este contenido. Denle like. Denle a me gusta. Comente. Exacto. Comente. Ya ustedes son parte de nosotros. ¿Lo sienten así muchachos? Amén. Así es. Me encanta ver cuando los muchachos ahí escriben. Emanuel. Que siempre está activo. ¿Sabes? Uno de una vez le tira para atrás. Él siempre. Él es el que yo he visto con más comenta. En un video. Él que haga un premio. Cuando hagamos una. El que más comenta. Él. Un país. Una vainita. Bien. Claro. Me he fijado que él sabe comentar en un video hasta 10 veces. Sí. Porque él va detallando cada cosa de los videos. Don Odiq. Él no lo ve ni que por verlo. Él detalla esto. Aquello. Yo. Concho. Un aplauso para Manuel. Un aplauso para Manuel. Fiel. Un aplauso para nosotros. Nosotros lo ven entero los videos. Y comentan. Me encanta eso. Argumentan. Familia. Les traje un temita. Vamos a ver si están de acuerdo. Ustedes. Sí o no. El que no esté de acuerdo. Lo puede meter en manoplazo con lo que sienta. Vamos a ver. Y yo le respeto su opinión. Y es que la música urbana cristiana no está edificando en este tiempo. ¿Qué ustedes creen de eso? En parte sí. En parte no. Dale al lugar sí. Porque hay gente que velan sus propios intereses. Hay gente que no lo hacen ni que por qué edifique. Pero desarrolla porque tú me estás dando una parte nada más. Estamos hablando entonces de cabeza. De cabeza. Estamos hablando de gente. Élite. Que agarra y hace sus canciones. Sin el compromiso con el creyente. Si tú supieras. Si tú supieras. Los élites están edificando más que los chamaquitos que están subiendo. A eso que yo me refiero. Cuando yo hablo de la música urbana. A los chamaquitos que están subiendo. No a los que ya hicieron su trayectoria. No. Eso están en lo que era. Que esos son peores. Tú entiendes. Porque son los que se van a quedar con la batuta. Y eso me preocupa más. Si los que ya hicieron su recorrido. Salen con lo que era. Amén. Porque ya le está llegando su fin. De su carrera. Son Saúl. Son Saúl. Son Saúl. Exacto. Pero los David que están iniciando desde cero. Que tienen las piedrecitas. Eso me ponen para. Porque salen con mucha lo que era en sus canciones. Son muy inestables también en sus palabras. Te dicen dos o tres cosas. Y entonces. Saben que meten la pata. Y luego en otro video te dicen otra cosa. Y te jalan aparte con otra cosa. Y a fin de cuentas. Ni siquiera sus palabras tienen válida. Yo creo que hay mucho orgullo. Eso es lo que está matando más. A la generación que va subiendo. Y desarrolla en esa área. A ver. Yo. Mira. Estamos observando que se ven comentarios por ahí. Que yo soy el mejor en esto. Ay. Yo soy el que hago esto. Yo soy que esto. El papá de esto. No señores. Pero el papá no es Dios. El papá no es Jesús. El que tú tienes que tener adelante. El frente. Gran vaina que tú seas mejor. ¿Cómo el papá? ¿A quién te ha escuchado eso? Yo escuchaba el papá de un género. Tú eres un error. De género. De temática. Sigue con tu mejoría. Sigue. Sigue mejorando. ¿Cómo que dices tú? Tú te enfermo. Mejora. Mejora. Pero oye. Sin miedo. Dame el nombre de alguien que haya dicho. No. No voy a decir nombre. ¿Sabes que son muchos? En cualquier manera. En cualquier manera. Tú escuchas. Yo soy el papá de esto. Yo vi ahí un videíto. Una forzadera por ahí. No. No. Porque yo soy real. Yo no vengo de que con mueca ni con cuento. Yo hoy vi un videíto de Randy. En el cual él dice que él es el mejor en el drill. Ah. Randy es el drill. Sí. Pero Randy puede decir. Pero a ti Randy. Ok. Pero ahí está el punto. Todo aquel que ve a Randy diciendo. Yo soy el mejor en el drill. Dice. Pues yo soy el mejor en los míos. Yo soy el mejor también. ¿Qué es lo que se dice? Se crea esa vainita. Entonces hay un. Sí. Porque mira. Un necesario. Una cacarita huevo. Pasa algo con Randy. Randy quizá no sea un rapero que está pegado. No sea de que un rapero que está matando a la liga. Para mí es durísimo. Déjeme desarrollar. Pero sucede algo. Y es que Randy ya grabó con el líder. El líder de líderes. Aunque a muchos no les guste. Es redimido. Al grabar con redimido. Lo que él habla y dice tiene peso. Claro. Porque las personas que quieren. Quizá los chamaquitos que quieren grabar con redimido. O quieren llegar a hacer lo que está haciendo. O sueñan. O sueñan. Sí, sí. Dicen. Oh, pero Randy que grabó con redimido. Hace eso. Dice eso. Que si yo que. Yo lo puedo hacer. O yo lo debo decir. O lo debo hacer. Para que el redimido se fije en mí. Y ahí hay problemas feos. Por eso. Hay que tener cuidado. Cuando tú logras algo. Cuando tú subes un escalón. Cada paso. Tienes que cuidarte más. Y Randy tú eres mío. Pero vamos a bajarle ese flow. De que tú eres el papá del drill. Que si yo que. Sabemos que esto es lo duro. Y yo te la doy a un nivel. Que tú lo puedes decir. De lo duro que tú eres. Yo me río porque. Yo me río porque. Hay gente que. No saben el trasfondo. De los trotes que ha pasado Randy. Sí. Y en verdad. El chamaquito ha demostrado. Que tiene madera. De liderazgo. Sí. Porque se ha plantado. Y se ha mantenido. Aunque todo el mundo le dio banda. A tal punto. De que él se vio solo. Sin saber para dónde iba. A nivel musical. Y dijo. Yo le voy a la con todo. Porque yo creo en mí. Sí. Yo confío en lo que porto. De parte de Dios. Y. Yo te voy a una luz. Hay personas que te juzgan. Cuando tú. Cometes. Ciertos. Eh. Cuando tú. Haces ciertas cosas. Pero nunca se fijan. En los procesos. Que tú estás pasando. Claro. Y ahí es que yo voy. Cuando. Por ejemplo. Tú dijiste algo importante. Que él puede dársela. Sí. Él puede dársela. Porque. Se oye lindo de eso loco. Pero si tú lo pagas. Por un par. Eh. Él puede dársela. Él puede dársela. Pero. Es porque él. Tiene. Material. Tiene lo que le parda. Ahí. Me está entendiendo. Ya él hizo algo. Que le permite decir. Yo soy el mejor en esto. Aunque. Hay que bajarle un poquito. Tú sabes que yo creo también. Que no puede. Seguro no es algo tan. Que él se lo crea. De que así. Cuando viene a ver. También por joder. Claro. Eso es lo que hay que cuidarse. Porque. Si es por joder. También está mal. Porque hay que cuidar la imagen. Por molestar. Claro. Bueno. Más bacano. También está mal. Porque hay que cuidar una imagen. Como Cristian. Yo se iba a decir. Como rapero y todo. Te traes cámara. Pero. Ya. Aprovechate. No. También está bien. Y la otra palabrita. Que tú dices también. Ah ya. No se parece. Pero está bien. Termina con da. Da ya. El da ya. Ya. Muy bien. Familia. Loco. Háblame de un artista. Un rapero. De la nueva escuela. Que tú conozcas. Que yo conozca. Pero personal. O que yo lo haya escuchado. Lo haya escuchado. Puede ser. Es un dembocero. Por ejemplo. El que me van a llegar. Eliezer Cueva. Que lo trajemos aquí. Oh. Muy duro. Muy duro. Es el dembocero. Su letra. Que lo que. La última canción. Que él sacó. Coro. Edifica. Ok. Para mí. Es muy edificante. Incluso. Con respecto al baile. Yo dije una vez. Que me gustó. Porque él. La canción. Tiene un flow de la 42 full. Heavy. Que tú puedas hacer un baile. Ahí psicópata. De eso que hace. El tipo no metió un baile de eso. Y además la letra también. El video conceptual. Tiene una corona. El tipo como. Tú paras haciendo coro. Lequina. Etcétera. El tema está como de eso. Me gustó demasiado. Yo creo que él está edificando con sus canciones. La pese a ser en boda. Háblame de Lai. Lai Ramírez. No lo he consumido tanto. Pero me parece también un buen artista. Más que su música. Yo sé de los eventos que él ha hecho. Y creo que tiene un propósito. Muy. Muy bueno para el género. Y también para las almas. Ya. El chamaquito. Y tú. Dame una luz. De algún artista nuevo. Bueno. Para mí. Una persona que edifica en sus canciones. J-Flow. J-Flow la aplica. J-Flow. El cardiólogo. J-Flow. El cardiólogo. Pero J-Flow. Yo que soy su productor. Te puedo decir. Que últimamente he estado bajando con un par de cositas. Un poquito fuerte. A nivel de. No claro. A nivel de tiraera. Le tiro un par de fotos a su redimido. Feo. No porque tú sabes que. Hay que. Hay que buscar el sonido. Él era el séptimo testigo. Tú sabías. Él era el séptimo. Yo creo que era el no. El primero. El primero. El quinto. Y de él sacaron el movimiento. Pero J-Flow es duro. J-Flow es duro. Pero siento. Siento que ha perdido un poquito el norte. Por el ambiente. En el que está. Tú sabes. Moviéndose. Después de él estar aquí. En Cristiano del Camerino. Que consiguió proyección. Creo que eso. Lo ha cegado un poquito. Y las canciones tan. Eh. En ministeriales. O de administración. Que él hacía. Siento que no la está elaborando. Está muy. De que muy contundente. Muy bajador de rayos. Sí. Lo siento en ese flow. Él estaba Flow Gordy. Él estaba. Ya. Exacto. Pero J-Flow es duro. J-Flow es duro. La última canción que él lanzó. Yo creo que tiene un tono. Un tono más. Evangelístico. ¿No? Más espiritual. ¿Cuál es esa? Un drill que él tiene. Con. Con. Ah, sí, sí, sí. Tiene un tono más espiritual. Sí, ese tiene un tono bien. Bien espiritual. Play Play. Que voy a aprovechar. No estamos hablando de eso. Voy a aprovechar. Para hacer un paréntesis. Porque no se merece un video completo. Yo iba a hacer un video completo. Pero no se lo merece. Es para mencionar. Sobre una entrevista que le hizo. Este muchacho. Chris Arte. A J-Flow. Donde él menciona. De una separación. Que hubo. Entre nosotros. De Cristiano Camerino. Y él. Sé que. Lo han visto nuevamente. Participando con nosotros. Pero es así. Yo no pensaba hablar de esto. Pero como ya él dio una entrevista. Y se refirió. Sí. Se refirió al tema. Ya J-Flow. No pertenece directamente. A Cristiano Camerino. Lo van a estar viendo por aquí. Porque J-Flow. El manito de nosotros. El socio de nosotros. Amén. Él me llamó. Me dijo. Papá. Muchas gracias. Por esto. Por lo otro. Pero. Me voy a retirar. Realmente no me dio. Una. Un porqué. En concreto. Todavía estoy esperando el porqué. Pero no me lo ha dado en concreto. Así que. Los tigres que están especulando. Que no. Que yo no le quise dar su moña. Metiendo sus cizañas. Exacto. Que yo no quise. Que dejen de me ciza. Exacto. Que yo lo maltrataba. Que sí o qué. Que le decía. Que le decía. Que él era mongol. Y no sabía leer. Nada de eso. Que. Ay ay ay. Ay ay. Es serio. Un tigre. Es por lo. Porque se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. abusador entonces lo vierte de nuevo está flow hermanito de nosotros y va a seguir haciendo contenido de vez en cuando porque la combinación que hacemos está flow y yo es algo increíble algo tremendo estoy tratando de que los muchachos se conecten quizá no es el mismo nivel su flow y ellos tienen su flow tú sabes pero ustedes necesitan ver una conexión entre nosotros quizás sólo va a ver el tiempo porque también la gente viajota todo el principio conmigo y ha visto esa conexión pero yo sé que con estos muchachos vamos a conseguir algo bien bacano también y en criterio en el camerino no hay nadie imprescindible dedicando que fuera entonces fue ahí se va a tumbar el proyecto no no se puede hasta yo me puedo y los muchachos van a seguir metiendo más los plazos los muchachos tienen su llave que ellos vienen y entran al local y ellos mismos graban y yo lo veo por youtube qué pasó estábamos grabando tranquilo no hay nadie imprescindible van a seguir llegando se van a seguir yendo ese es la última aroma crisarte tú estuviste diciendo como que nosotros como que estamos abatidos con la salida de jota flow como así pero pero el número está te recomiendo que lo haga una comparación de los colombia de nosotros lo vio tuyo porque si ya sería una ofensa yo decirte que hay esa comparación ya que algo muy evidente y no estamos cogiendo mucho view pero somos lo que más cogemos hoy a la vuelta entonces lamentable el tiempo inclusive está buscando a ti para que ponchar aquí los vídeos para el coro crisis yo quería presentarte y agravar y darte una vainita pero ya te pusiste a tu proyecto comprando en tu camarita y te pusiste a eso que de fallar exacto dale timoteo así que no busque bochinche entre jota flow y yo que con jota flow y yo no va nada ese es mi hermano 24 7 ya ustedes saben sigo siendo su productor que le pregunto de que va a caichar y entonces tú no crees que no te va a dar los temas si te bajaron también gavetado porque tú te fuiste eso no es así nosotros somos profesionales aparte profesionales somos cristianos y aparte cristianos somos familias entienden la verdadera aunque quizás no no pertenezca directamente al proyecto pero es familia y aportó y aportó y seguir aportando esa es la vuelta sigamos con con la edificación yo por ejemplo yo he podido ver ahora hay que hacer un paréntesis porque debemos iniciar con esto a qué llamamos edificar o la pregunta de la madura de la hora bueno estamos hablando que todo se inclina hacia la fe en cristo jesús todo lo que tenga que involucrar la fe en cristo y lo que te haga mirar el evangelio o vivir el evangelio o practicar el evangelio tanto de una manera sana como correcta porque hay así bien así bien es cierto que hay muchas doctrinas como medio como medio que no sé nebulosa y sí porque que estamos hablando que hay corriente de pensamiento dentro de la iglesia que no tan si hay gente que están viviendo por eso y hasta matan por eso muy fuerte entiende y cuando te hablo de matar no me refiero a literalmente cuando tú a una gente la sienta de que en disciplina tú la está matando claro porque uno una en la disciplina señores por favor los pastores que son muy conservadores los líderes conservadores los líderes conservadores entiendan que a un muchacho que a una persona que usted lo ponga de castigo no va a aprender quedándose en un solo lugar la persona aprende más cuando reconoce su error y trabaja para enmendar ese error porque yo siempre lo he dicho y voy de acuerdo con esa palabra se recogen más moscas con miel que con miel si una persona que no entiende tu evangelio escucha esto escucha una persona que no entienda tu evangelio que no entienda tu doctrina que no entienda tu manera de pensar como tú quieres como como rayos tú quieres que te entienda que actúe si tiene un propio cerebro si tiene una razón deja lo que aprenda de su error pero ayúdalo a levantarse no lo mate no lo siente hay de que ahí atrás de que tres meses y eso eso no está eso eso antibíblico una disciplina ok no va a tocar por tantos meses pero no es para que te sienta ahí atrás de que estoy aquí en disciplina no es que tú no va a tocar pero tú vas a estar desempeñando esto y esto y esto y orando y haciendo esto y trabajando en eso papi para que no vuelva a hacerlo eso es así muy duro muy real yo tengo una una pregunta a ver si porque estamos viendo que la plataforma digital han disparado el negocio la vaina realmente es hace hace bien un artista que se limite solamente a hacer sus canciones cristianas o canciones para el pueblo cristiano no sé si van a ser muy crítica pero y que nada más sea para generar ingresos y no tenga apertura a eventos o a evangelización o a salir y poner su música en iglesia porque yo creo que también se está viendo mucho eso que por eso también se está viendo como un negocio o poca edificación en los temas porque una canción más light como más no tiene compromiso son cosas que van de la mano con algunas otras cosas porque por ejemplo hay personas que no tienen la conexión los enllaves que se yo las relaciones adecuadas no pero no es eso lo que él dice yo sé por donde él se va es con lo que dijo peter metiviel cuando vino aquí es por ahí que yo me voy peter dijo que él no iba a coger eventos porque él no estaba en esa última roma que los eventos que donde le iba a cantar son eventos ya elaborados por él donde el macuto cuando él lo cierre le quede a él entonces eso yo lo veo mal yo realmente me cansé llegó un tiempo donde yo me cansé de tanto evento para 2009 2010 2011 2012 2013 tú estás dando sea pato gallareta como decían los viejos tú estás dando y te estás secando loco tú estás dando de ese depósito del espíritu santo que hay en ti y tú te secas tú tienes que entregar esa unción hay cantantes que se bajan de la tarima y o del altar dentro de las iglesias y no entregan esa unción y se mueren con esa unción compay qué pasó con el liceo se quedó con su doble porción ya murió ahí muy duro pero no es eso lo que yo digo pero déjame espiritualizarlo déjame espiritualizarlo porque hay algunos que están esperando también ese chin pero sucede que llega ese momento como de letargo como de que ya tú quieres entregar todo y que tú no quieres saber de una tarima más para nada loco yo llegué a un nivel de conformidad que ni siquiera quería grabar ni siquiera quería grabarle a nadie ni siquiera nada claro está cómodo con muchas cosas entonces eso es un lío el enemigo se aprovecha de eso de esa comodidad tuya para quitarte el deseo de tuya darle una palabra a una gente que tú no sabes si se va a salvar si hay una gente que está a punto de quitarse la vida no no yo me reí cuando te dice que si hay gente prácticamente pensé en personas tú te mata tu tiempo invirtiendo tu tiempo en gente que no le importa lo que tú estás hablando ya güey eso es un punto que tú lo piensas te cae en depresión y vamos a hablar de las redes sociales ahorita vamos a hacer otro tema porque las redes sociales el que le cae atrás eso la marca tenía entonces eso yo lo veo mal hay hay que tratar porque lo principal es lo principal no es que la gente escuche tu música lo principal es que tú salgas aunque también ha cambiado el asunto tú puedes predicar desde tu casa con música y todo eso pero lo ideal y lo que funciona hasta ahora es que tú salgas de frente dándole el frente a la gente cara a cara y predicarle directamente a la gente hay una impartición usted decía en un programa una vez sobre que la gente ya no están ni orando antes de hacer las canciones si entonces eso también yo voy a ir más lejos porque tú no estás poniendo a Dios en tu proyecto como tal así voy a ir más lejos esto es cristiano en el camerino esto tiene que ser exclusivo de ultratumba hay cantantes cristianos que están pecando con su boca sucia pecando y su alma podría y di que haciendo música di que pa' Dios y también militando en el altar pues bien entonces loco continuamos los tigres no quieren orar no quieren orar póngase claro ustedes que están en su loquera está profundo el daño que el espíritu santo sigue hablando sigue hablando igualito le van a dar no me gusta a todo el mundo no importa no le den entonces dámelo un consejo a esos muchachos que de verdad están subiendo sus letras hablan más de ellos que de Cristo el egoísmo Exacto, el ego y la vuelta Para cerrar, dimele algo lindo a ese muchacho Para mí, lo que tiene que ver con la altivez El egoísmo No va para nada con el cristianismo Con lo que predicó Jesús Jesús predicó La austeridad, la prudencia La bondad La humildad Entonces yo creo que nosotros debemos de bajarle A ese tono De prepotencia, de que yo sí Y el yo y el yo, y Jesús, nada Y si no te arrepientes Tú supiste El diablo no lleva El diablo te ata Te va a llevar Dios Y mira Bueno, lo voy a chanciar Lo voy a chanciar Y va a bajar un poquito, sí, profundo Pero tenía que tirar Familia, esto fue que te quedaron en el camerino Suscríbase, comparta, ya ustedes saben Denle a la campanita, todo eso Que nosotros somos de ustedes Y ustedes de nosotros Ya ustedes saben, todo eso Aposta bien Aposta bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!